El diputado Luis Basterra tiene la palabra el diputado Luis Basterra. Gracias, señor Presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor Ministro, Jefe de Gabinete. Una verdad dicha media no es verdad. Y usted nos invitó a que expongamos. No era el sentido de lo que voy a transmitir después, pero necesariamente tengo que responderle. Usted habló de 192 kilómetros de rutas en ejecución y 198 terminados en la provincia de Formosa. Lo invito a usted a que vaya a la provincia de Formosa y me las marque cuáles son los 198 kilómetros de rutas terminados y cuáles de las 192 no están interrumpidas en su reparación, particularmente el caso de la ruta 11, una ruta internacional en la que han ocurrido accidentes fatales que ni siquiera quiero que me vengan a la mente porque me ha afectado en situaciones personales. Que no ha habido discriminación. Obviamente usted rescató que el gobierno de Formosa ha tenido equilibrio fiscal ya por 10 años y que no ha habido discriminación. También lo invito a que me diga cuál es la nueva obra licitada o iniciada dentro de nuestro gobierno que no sea una obra mínima como reparar la cabecera de una pista. No la reconstrucción de una pista, no la ampliación del edificio, sino apenas la cabecera para que puedan dar vuelta los aviones. Eso habla de discriminación. Habla de que poca actitud para recomponer los costos del hospital de Clorinda que fue el presidente Macri a dar el inicio, perdón, la planta potabilizadora de Clorinda que dio el presidente Macri el mensaje desde nuestra segunda ciudad y que hoy está absolutamente paralizada porque no se agilizan los trámites para actualizar los costos. atento a que se, como dijo nuestro compañero, se utilizaron los índices que usted propuso para las actualizaciones cuando la realidad ha demostrado que han sido totalmente distintos. Por eso, creo que nosotros vamos a sostener nuestro hashtag hasta que nos demuestren lo contrario. Yendo a un tema que hemos decidido presentarlo ante la sociedad, quiero recordarle que el presidente Macri, al inicio de su función, dijo que iba a ser evaluado por los resultados. Y habló de la pobreza y de la inflación. Y le pregunto, ¿cómo calificaría usted al presidente cuando hemos pasado la peor inflación desde el año 91 a tres años de gobierno? Cuando en estos tres años y medio la inflación supera el 180% y los salarios en promedio han aumentado el 128, la asignación universal por hijos y la jubilación el 117, y el salario mínimo el 102. Jefe de Gabinete, ¿no mejora? No estamos viendo la mejora. No podemos escuchar de que estamos en un tránsito en el que esto está visorando un futuro de mejoría cuando las decisiones que ha tomado este gobierno han hecho que la última medición interanual supere el 50, el 51,3%. Que la última medición de la inflación, el 3,8%, incluye el 5,7% de alimentos y el 6,4% de servicios. Y acompañando la exposición de la diputada preopinante, todo esto se lo ve cotidianamente en la calle. Para no ser pobre, una familia tiene que ingresar 27.000 pesos, es decir, que se aumentó más del 60% de año a año cuando ninguna de las paritarias superó en promedio el 30%. El resultado de todo esto es el incremento de la pobreza, con indicadores que son los suyos y los de otros espacios. La BBC de Londres indica que 2,7 millones se incorporaron a la pobreza en este último año. Según el FMI, la inflación en la Argentina está ubicándonos en el sexto lugar. Solo 12 países superan los dos dígitos. Y la verdad que en este torneo de ver quién es el que más inflaciona, nos gustaría salir último. Estamos sextos a nivel mundial. Y llevan tres años y medio gobernando. Y en todo momento, evidentemente, han fallado en el diagnóstico o han mentido. Cualquiera de las dos opciones no han sido rectificadas oportunamente para que la gente pueda tener una expectativa de prospección en el futuro. Por favor, no se esfuercen más para llegar al primer lugar en niveles inflacionarios. Queremos ser los peores. Queremos estar en el último lugar de lo que es el incremento de la inflación. Si vamos al tema de tarifas, la electricidad se incrementó en 3.600%. El gas, 2.400%. Los peajes, el 1.118%. El agua, 1.025 en estos tres años y medio. Los valores previos a la política de congelamiento en el 2002, porque se supone que la acción durante estos 12 años de nuestro gobierno tergiversaron los términos que correspondían a la valorización de la prestación del servicio, indica que son muy inferiores a los valores actuales. Es decir, previo a la aplicación de nuestra política, los valores eran inferiores a los actuales. Consecuentemente, los valores que se pagan hoy marcan una renta extraordinaria para Medlin, Caputo, Calcaterra y todos los amigos del presidente. Es un hecho fáctico, concreto, con números. Puede decir que no, escucharé su respuesta, pero lo concreto es que en el año 2002, los servicios antes del modelo de intervención de nuestro gobierno, estaban muy por debajo de los actuales números. Tampoco vemos las tasas de inversión que requerirían por parte de las empresas. Le quiero decir que los servicios en una familia tipo en el año 2015 representaban el 6%, y en el año 2018, el 23,5%. Tengo que hacerle un agradecimiento por su reconocimiento en el Senado a que la provincia de Formosa, a través de su distribuidora, la empresa REPSA, empresa del Estado, es probablemente la empresa, después de las dos de Buenos Aires, que más bajo costos de distribución local tiene. Y se lo agradezco, porque para la provincia es un gran esfuerzo. No trasladamos los costos de inversión que tenemos para lo que es la ampliación de las redes y para lo que es la electrificación rural. Sin embargo, le tengo que decir que eso no alcanza. El 2.700% en el incremento del costo de la generación y transporte hace imposible que nosotros podamos dar una tarifa que la gente pueda pagarla. Y lo peor aún, sectores claramente identificados políticamente con Cambiemos están asusando para los cortes de ruta. Seis cortes de ruta reclamando que la empresa provincial baje el costo de las tarifas. Algo que es imposible cuando el costo de la tarifa, lo que interviene en la empresa provincial, es inferior al 30%. Es imposible. Aún así, la provincia de Formosa decidió subsidiar el consumo social, la tarifa social, lo que le significa mensualmente el costo de 4 jardines de infantes. Nos quedamos sin hacer 4 jardines de infantes por mes para poder subsidiar lo que el Estado Nacional ha dejado de hacerlo a partir del mes de diciembre. Diputado, vamos a ir cerrando. Le pido que asuman la responsabilidad, ministro. Y le voy a pedir que por favor habilite a los legisladores del oficialismo al debate como lo pidió la diputada preopinante. Nosotros aspiramos a poder debatir. Usted nos propuso el debate. Le pedimos que por favor den quórum en las comisiones que es la base de la discusión en el recinto. Estamos obligados a pedir sesiones especiales sin tener dictamen, lo que nos lleva a una mayoría que es imposible de alcanzar. Nos están impidiendo que colaboremos en este tiempo de transición. Nos han aplicado un cepo legislativo. No podemos ejercer nuestra tarea. Eso es lo que nosotros estamos demandando. El poder legislativo es el más representativo de las posiciones de cada ciudadano al momento de votar. Está siendo impedido. Estamos siendo gobernados por decretos de necesidad y urgencia que nos hacen recordar a los decretos ley de la dictadura militar. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.